Blanca estaba hablando de la tecnología también. Blanca estaba hablando de la tecnología. Y yo no solo, yo me quedo impresionado esta mañana con la creatividad de nuestros alcaldes. Francamente me ha parecido fascinante. La luna llena en Sevilla, todo lo que se puede hacer en Ávila. Ya hemos hablado de la alcaldesa de Ibiza y de cómo cambian los estereotipos que uno generalmente tiene en algunas ciudades. Yo francamente creo que las presentaciones nos han abierto un mundo nuevo, un mundo diferente. Pero eso de volver al pasado, eso realmente es fascinante. Porque no todos hemos tenido siempre éxito con nuestros libros de historia y hemos aprobado nuestras asignaturas. A algunos sí, a algunos les gusta más que a otros. Pero tener la posibilidad de que te den una clase de historia viva y de que tú te sientas en el lugar, me parece que es uno de esos elementos fascinantes que la tecnología pone a nuestra disposición. Por eso yo creo que hemos tenido mucha suerte con estas presentaciones. Pero incluso tener un banco que financia en Irán el patrimonio cultural. O sea, una vez más nos estamos moviendo en una dirección permanentemente dinámica de creatividad y de innovación. Y todos sabemos que uno de los problemas que en general el sector turístico enfrenta es la estacionalidad. Es decir, la gran concentración de demanda que se produce no solamente en determinados periodos de tiempo, pero también en determinados espacios. Y eso es lo que tenemos que gestionar. Y me parece particularmente interesante la presencia de Destino Punta del Este, porque precisamente Destino Punta del Este está trabajando con nuestra dirección de miembros afiliados, con Yolanda, en prototipos de modelos de negocio que permitan romper la estacionalidad. Y yo creo que la combinación de la cultura con el turismo es uno de esos elementos, que no es tan dependiente del aspecto climático. Entonces a mí me gustaría atenderle a Leonardo, que quizás nos explique un poquito más esa perspectiva desde Uruguay, desde Punta del Este. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto en poder hablar acá en la Organización Mundial del Turismo, a la cual hemos sido invitados gracias a Yolanda, que estuvo hace un mes en Punta del Este, en una reunión que hicimos muy importante. Se trataron un montón de temas realmente interesantes de turismo. Primero que nada, quiero decirles que Uruguay y Punta del Este están en el hemisferio sur bastante abajo, estamos al lado de Argentina. Pero quiere decir que todo el turismo del norte le cuesta mucho llegar, no solo en dinero, sino en horas. Entonces no es fácil llevar al turismo por unos pocos días. El turista generalmente le tiene que dar más tiempo. Punta del Este tradicionalmente no ha sido un lugar de turistas, sino un lugar de veraneantes. Hasta el año 80, 1980, Punta del Este iban las familias uruguayas y las familias argentinas y estaban uno, dos y hasta tres meses peraneando. Y turismo, prácticamente turistas, iban muy pocos. Punta del Este no tenía prácticamente hoteles. Hoy en día, para que ustedes tengan una idea, Punta del Este tiene 200.000 camas turísticas, más o menos, de las cuales hoteleras son el 10%. El resto no son camas hoteleras, son camas de apartamentos, de casas, de distintas cosas que se anquilan, pero no son hoteleras. Eso demuestra que el balneario es distinto a todo el resto del mundo. No debe haber un lugar en el mundo que sea de veraneantes, sino de turistas. Pero, ¿qué pasa? Ahora nos hemos tenido que transformar. Del año 80 para ahora, ¿por qué? Y porque las vacaciones ahora no son más de tres meses, ni de dos meses, ni de un mes. Empezaron siendo de 15 días y ahora son de una semana, de siete días. Los mismos argentinos y los mismos uruguayos. Eso ha hecho que estemos cambiando totalmente todo el sistema turístico de Punta del Este para poder alojar a la gente de distintas formas. Lo que ha hecho el gobierno para eso es sacar leyes en las cuales las distintas edificaciones, aunque no sean hoteles, hay una cosa que se llama Condotel, en el cual no paga impuestos, se puede vender la propiedad a distintas personas y esas personas la alquilan. O sea que es como un hotel, pero no es un hotel. Entonces, todo eso ha hecho que ahora tengamos nuevos tipos de edificios para poder atender a los turistas. Hace siete años, se fundó Destino Junta del Este. Nos juntamos un grupo de empresarios de distintas áreas. En principio éramos, yo estoy en la parte inmobiliaria, básicamente en desarrollos inmobiliarios, éramos casi todos inmobiliarios y algunos hoteleros, un banco, el aeropuerto, estudios jurídicos. ¿Por qué? Porque lo que queríamos hacer era traer turistas, turistas entre comillas, para una segunda residencia. Lo que queríamos vender no era pieza de hotel, sino segunda residencia. Vinimos varias veces a la Feria de España y tuvimos bastantes estaciones. Pero hoy en día ya tampoco tenemos que vender eso, sino que tenemos que vender hotel. Y entonces, ahora Destino Junta del Este, tenemos más hoteles que inmobiliarios. Cambió, hasta Destino Junta del Este cambió también lo que era. Cuando inauguramos Destino Junta del Este, hicimos la primera asociación público-privada que funcionó en el Uruguay, porque algunas otras trataron de hacer y no funcionaron. Nos asociamos con la Intendencia Municipal de Maldonado, que es como si fuera la alcaldía. O sea que nosotros, toda la promoción que hacemos en el mundo, la hacemos juntamente con la Intendencia Municipal de Maldonado. Muchas veces la hacemos también con el Ministerio de Turismo. Hay determinadas ferias que vamos con el Ministerio de Turismo y con la Intendencia, otras que no. Y hay otra organización, que es Uruguay 21, que es la organización que se ocupa de todo lo que es exportación de Uruguay, que también es socio nuestro. Entonces, tenemos una organización público-privada que realmente está funcionando. ¿Por qué funcionó este y las otras no? Porque nosotros no fuimos a pedir. Nosotros le dijimos, mire, nosotros vamos a hacer esto, nosotros ponemos tanto y ustedes después pongan. Porque todo lo que fuera pedido del Estado, pide, venga, que ponga y nosotros vamos a hacer. Nosotros hicimos exactamente lo que es. Todos los socios del TIR aportamos todos los meses. Con eso, armamos un programa de seis meses. A los seis meses, vemos todo lo que hicimos, vamos a la Intendencia y decimos, bueno, mirá, hicimos esto, pongan. Y realmente hace siete años que está funcionando y está funcionando muy bien. Pero ahora, el problema que tenemos ahora es lo que decía Carlos, que es la extracionalidad. Punta del Este, por tres meses, no precisa que lo promuevan y nada, con el mar y el sol que tiene, no, no, alcanza y sobra. Pero con tres meses no vivimos. Entonces, tenemos que buscar otras cosas para hacer eso. Estamos incursionando mucho en turismo rural, porque Punta del Este, además, los que lo conocen lo saben, y los que no lo conocen, la parte rural está a 30 minutos. A 30 minutos del mar hay una estancia y hay vacas y hay todo lo que se le ocurra. Y hay mucha gente que le gusta el turismo rural y entonces se está armando ahora un paquete de turismo rural en Punta del Este, que creo que es muy importante. Y lo que hablaron de ahora, de la parte gastronómica, también estamos organizando un mes gastronómico, que aparentemente va a ser octubre, que lo estamos organizando en destino a Punta del Este, con las asociaciones de ustedes y gastronómicas de Punta del Este, para ampliar la temporada. Por suerte, también la intendencia ahora, en el mes de noviembre, va a empezar la fórmula E, que es la fórmula 1 eléctrica, que es el primer año que va a hacer eso, y uno de los lugares que va a ir es a Punta del Este. Va a ir también a Buenos Aires, va a ir a Río, a Los Ángeles, son 10 lugares. Pero eso mueve, y mueve mucho, y realmente creemos que en 10 o 12 o 15 años se va a acabar la fórmula 1 eléctrica, que es la fórmula E, porque es eléctrica y no contamina. Entonces, es muy importante estar al principio en E. Entonces, Bernardo, yo creo que está muy claro que la forma de romper estacionalidad, en el caso de un turismo de sol y playa, como en Punta del Este, es evitar la dependencia del factor climático, y, consecuentemente, es el creyente. Muchos de los ejemplos que hemos estado viendo antes de innovar, crear productos que no tengan... En la innovación... Gracias.